buenas gente buenas bienvenidos a todos un directo más el primero de esta semana bienvenidos a los que estén viendo estos resubidos en youtube que también les tengo unas novedades a los que llegan aquí por los streamers subidos hoy ya tenemos planada práctica de siempre unas cuantas reseñas solo que hoy día más no hagan hacer tier list y así que hoy día vamos a volver a las tier list después de descansar un par de mesecitos hay un pequeño spoiler de lo que vimos adelante voy a bajar un poco de la música ahí ahora sí bienvenidos a todos los que se han visto su video igual les tengo unas cuantas novedades primero estamos me han contactado un canal muy bueno de noticias sobre todo noticias de cine y series algo similar que yo hago pero él lo hace digamos a través de su canal de youtube y a través de su instagram comparte historias todo eso muy actualizado el chango un canal peruano con el que vamos a pues estamos buscando colaborar de aquí en adelante se llama t fox los que estén viendo esto resumido les dejo su canal aquí en la descripción y pásense pásense vamos a vamos a ver e invitarle igual en streams posteriores pero me parece una buena dinámica no a colaborar canales especialmente internacionalmente y así que un saludo a ti fox si estás viendo esto hermano y eso primero no el día de hoy tenemos reseña de tres cosas primero de titán titán perdón no es titán porque es una película francesa es la que ha ganado en la palma de oro en los el festival de can que finalmente ha llegado a digital no no creo que le haga cines pero pero vamos a revisar hoy día vamos a revisar esta serie que acaba de terminar su temporada que se llama only murders in the building con steve martin y selena gómez también les voy a echarla un poquito más adelante y vamos a hacer un repaso a la serie al anime original de neon genesis evangelion no a ninguna película ni a ninguna de las nuevas películas les voy a explicar por qué vamos a revisar evangelion más adelante pero es prácticamente por qué porque viendo su nueva película me dieron ganas de repasarla no hace siglos que no veo la serie original el anime original y así que me dio por velas estas últimas semanas y ahora ha acabado después de por lo menos unos 10 años que no veo evangelion el evangelio original no y así que vamos a hacer como una retro reseña más nostalgia no qué más noticias he visto doom como ya muchos habrán visto mis historias todo eso estoy charlando con un par de amigos para que hagamos un podcast más comentado más con con spoilers todo eso no quiero desvelar mucho pero sólo les digo que tranquilos a los que están esperando a una una pedazo de obra maestra no no creo que queden decepcionados porque la peli en verdad de ha utilizado su presupuesto a lo mejor que he podido es es muy entretenida pero quizás no sea lo que muchos muchos esperan no luego este jueves llega el final de titans estoy comiendo las comiéndome las uñas por ver ese final la verdad pinta muy bien se ha estrenado el young justice que va a reemplazar digamos titans lo bueno ya tenemos la nueva temporada young justice en hd o max se han subido los dos primeros capítulos y ahora vamos a seguir viéndolo cada jueves en reemplazo de titans no sé si hacer otra comentado con what if sé que les he prometido hace rato pero si es que no no hay gente para charlar no hay gente para charlar más adelante vamos a vamos a revisarlo por nuestra cuenta no un análisis ya completísimo de what if ya que aunque no es algo que emocione es algo que muchos más están pidiendo dos noticiones primero vean chucky ya les dije hasta la anterior semana pero chucky en verdad está haciendo una serie que 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 está cumpliendo mucho más lo que prometía eso es lo que te esperas de una serie chucky pero mucho más en verdad está sorprendiendo es mucho más que una típica serie slasher en verdad creo que está haciendo muchas cosas que nunca se había hecho antes en la televisión y así que vale la pena que le he hecho un vistazo ahorita está segundo capítulo segundo capítulo aquí latinoamérica está siendo pasada por stars plus que es la versión adulta de disney plus si quieren checarla stars y qué más hay otra recomendación que quería darles que no se las día en octubre en las recomendaciones de octubre y es un anime que se llama comisan ken communicate que ya va por su tercer capítulo esta semana pero netflix recién se va a subir semanalmente desde mañana no con su primer capítulo y ahora les va a gustar pinta ser medio que romance medio que historias de la vida pero pero la verdad por su estilo de animación no me llamaba para nada por no sé que todo el mundo está hypeado pero me dio la curiosidad de verlo y sí sí que vale la pena la recomendación está está muy entretenido ese anime pinta ser muy muy tierno esa onda doradora más o menos y así que veamos qué tal pero eso es más comedia es más enfocado a la comedia que el que el romance y todo eso no y así que chequen comisan can communicate can communicate desde mañana en netflix eso que más creo que esas son las noticias y así que podemos pasar a las reseñas para ahorrar un poquito de tiempo ya que más tarde por si acaso vamos a hacer las reseñas voy a ver unos tres o cuatro trailers que tenían guardados y vamos a hacer esta tier list una tier list de películas sé que es medio cliché aquí en este en este canal pero mala ganas de hacerla y así que porque no no ahora sí que terminamos las tres reseñas vamos a vamos a ver los trailers y luego hacemos el tier list voy a pasar la música y vamos al primer trailer le vamos a quitar esto y vamos a primero un mini trailer que la verdad es el mejor anuncio que he tenido esta semana es de la tercera temporada de mob psycho quizás la noticia que a todos los otakus no se ha movido el mundo ya que ha sido muy inesperado pero la verdad una noticia muy bien recibida me guardado el tiza para la casa que no es ningún trailer completo ni nada de eso pero en verdad que buena noticia que ha sido la tercera temporada de mob psycho vamos a se está viendo si se está viendo no 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 mi no no es de que Ahora parece que Crunchyroll Si eso lo anuncio no hay ninguna nueva escena So próximamente Y un post Cartoon Network Me alegra mucho la verdad Ya que estamos educando A productos de calidad Buenísimo Siguiente trailer El diario de Wimpy Kid Este es el trailer más reciente De hecho ha salido hoy Un poco antes de que abra el directo Y lo descargar rápidamente Para que no nos conozcan Wimpy Kid ya ha tenido adaptaciones a live action De hecho unas 4 o 5 adaptaciones Las 2 o 3 primeras son muy buenas Son un cago de risa Pero está basado en un cómic Y es la primera vez que vemos una animación de este cómic No hay diario Amanhã es el primer día de la escuela Lamentablemente no estoy solo en esta cosa de la escuela Tengo a mi mejor amigo Aquí es lo que necesitas saber Está muy bien hecho Creo que va a salir en Disney Class Si es que no lo equivoco Tampoco sé si va a hacer serie Pero pinta que sabes película Porque está muy bien hecha Estamos de nuestra liga aquí Quizás mi mamá puede homeschoolar esto ¡Hey Greg! ¿Quieres venir a ver y... ¿Bienes? 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 Sí, seguro que estaré en terapia por esto Es que estoy permanentemente descartado de esa noche ¡Bienes a estos pequeños nerds! ¡Voy a pasar el tiempo de la cama! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Es una pinta! ¡Has perdido! ¡Es desgustante! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, wey! O sea, en 3D No sé por qué me da ganas de verla en 3D Pero por ahora Estoy acostumbrado en la película de 3D ¡Es un ronco de moros! Si te estés conmigo Todo va a estar bien ¡Ah! Está muy bien graficada, ¿no? O sea, para hacer una caricatura Un CGI caricatura ¿Estás bien? No, no como... Como... Ponto pizza que dice Seidolabralista Ahora está Está muy bien hecho Me ha gustado, me ha gustado Va a ir para las recomendaciones de diciembre De hecho Luego, a ver, eh Bueno, esto Voy a descargar un video para descargarlo Luego, y Bing Bing de Ricardo Una película Biográfica De esta actriz Que se llama Lucy Luke Creo que es Algo así Ah, Tony Hale Che que está bien Super actorazos Super actorazos El mayor asedio En el portfolio De Philip Morris Tobacco Westinghouse Es de Javier Bardem También ¿No? Si es Javier Bardem No tienen puta idea Ahora Solo me recomendaron Que veas a trajer Y todo lo que tengo que hacer Para mantenerlo Es matar Por 36 semanas En un rato Ok, vamos Y luego Te voy a empezar A la historia ¿Sabes que hice este show Así que Desi y yo Están juntos Si es Dr. Gisman Por eso es Que otra Música Y Acción No tenía idea Que iba a ser un hit Una de las primeras actrices Reconocidas ¿No? Y si Y quizá Vamos Alex ¿Va a haber dos actores De Arrested Development? Que la puta Vamos a ver A ver A Baster Con Navy Que irónicamente A pesar que sea familia En Arrested Development Solo apareció En una escena De las cinco temporadas Solo apareció en una escena Una sola vez O sea Han compartido diálogos Una sola vez Es lo que quiero decir Ya pues Hagamos el tier list Me llevan a hacer esto La verdad Después de tiempo Voy a subir un poquito La música Y Bam Las Películas populares Del 2010 De paso Recomendamos Y Recomendamos novelas También Otras Otro grupo Primero vamos A ver Pongamos Dios No tiene que faltar Dios Eso es muy católico Pero No tiene que faltar Dios Semidios Ya son mis Mis parámetros De siempre Muy buena Está bien Me Me Está bien Mala Malísima Ahora Buena Rola Ya Es de las mejores Películas Del MCU Pero Incluso La Capitán América Para mi La mejor Es Winter Soldier Pero no quita Que sea muy buena Estamos A parecer Full Blackbusters Yo la pondría Es muy buena Por todo que implicado Para hacer una película Del Capitán América Es la primera vez Que nos viste Spider-Man A pesar que es un Spider-Man de mierda Hemos Hemos visto La unión De Spider-Man Al universo Marvel Algo que se veía Imposible Solo un par de años Atrás de esta película John Wick John Wick Me gusta Poco más Es que Semidios Es que Semidios No John Wick Lo voy a poner Es que es la mejor De John Wick La primera Es la mejor Semidios Si Aparte Ha vuelto A un actor De culto Aquí en No Rips Lo ha hecho Muy relevante Para esta generación Inside Out Intensamente Ya es Dios Es de los mejores Películas de esta Última década De hecho Es que Pixar Es Pixar Creo que nadie Va a discutir eso Frozen Puta Frozen He intentado Que me guste Pero nunca Me ha gustado Tanto Como Como al Público En general De hecho Me fastidia La canción De mierda Me fastidia Y Me Por lo menos Para mi Es un me Ni siquiera Me divierte La verdad Frozen No es Simplemente No es lo mio Inception Puta Es que Inception Es una No se si han visto Paprika Es una mezcla De paprika Con elementos De Stanley Kubrick Y con el toque De cine De Nolan Tiene un tópico Interesante Es una película Que se puede ver Pero No se Para mi A partir de aquí Nolan Ya se iba Para abajo Directamente Le voy a poner Que está bien Tampoco la odio Deadpool Deadpool La dos Es la que me gustó Mucho más Pero Por lo menos Estaba bien La verdad Es que Aparte la historia Que tiene Deadpool Detrás Ya que es una película Que se estaba armando Con Raya Reynos Y todo Pero fue cancelada Y En internet Se filtró Un Una escena CGI De como Hubiera sido La película Se filtró Por rumores Dice que ha sido Raya Reynos Rumores que ha sido Un director Y fue tal Recibida Esa escena De mierda Que La 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 producción De la película Se volvió a activar Y decidieron Ya saben Que a la mierda Hagámosla Y la hicieron La voy a dejar Es muy buena Igual la dos La voy a poner acá Si es que está la dos Sin días de esclavitud La verdad Es que para mi Es un me No me ha gustado Mucho Si Tampoco es mal Spider-Man Into the Spider-Verse Es la mejor película Que hemos tenido De Spider-Man Desde que Sam Raimi Está desligado De la franquicia Es lo mejor Que ha hecho Disney O lo único Bueno que ha hecho Disney Con Spider-Man Desde que Spider-Man es de Disney Guardians of the Galaxy Está bien La verdad Ha hecho muy bien Buen trabajo En Películas del 2010 En general Primo Me ha dado ganas De hacer una tier list Después de tiempo La verdad Daba ganas Dice Películas del 2010 Son Blackbusters Puros Y perdonar un poquito Sin una razón En específico En realidad Lo que quería hacer El día Eran las reseñas Yo las hice Y así que para Hacer un poco De algo diferente Y hace un buen rato Que no hago tier list Aquí estamos ordenando Un poquito Estas películas Blackbusters Voy a bajar un poquito Más al volumen Guardians of the Galaxy Está bien La verdad Me ha gustado Hace la primera vez Que han adaptado Guardianes que Deadpool Tiene razón Tiene razón La verdad Tiene razón Poniéndolo así Tiene hasta la razón Ahora sí Tiene mucho más sentido Ha hecho muy buen trabajo En adaptar Personas que nadie conocía Ni siquiera yo conocía El mundo del cómic Hacia la pantalla grande Y además Tiene como un tópico secundario Que es todo vintage Las casillas antiguas Van a sonar Todo eso También una maravilla Y es muy divertido Me gustaba mucho más Antes de que se involucren Con los Avengers Pero la verdad Es que está bien John Wick 2 John Wick 2 No es semillós Es mucho O no es mucho Es un poquito peor Que la 1 Ya sé que dejamos acá Pero también es muy buena Logan Logan Ha sido una maravilla La película Justamente porque Rompe géneros A mí toda la rompe Géneros Me gustan Bueno No todas Mentira Mentira Todas que rompen Bien el género O no te esperas Que rompen el género Es algo que ya mencioné Con Evangelion Un poco antes De la versión Al día de hoy Que estoy cruzando Los dedos Para que no esté Muy cagado el audio Ya que me di cuenta Que estaba Con Echo Muy tarde Moana Moana es muy buena La verdad es que Si la comparamos Con Frozen Es muchísimo mejor Que Frozen Y no pegó tanto La verdad es que Es entretenida De verdad Me ha gustado muchísimo Pero tampoco La pondría en Dios Ni semi Dios Para nada No está al nivel De Pixar Pero es muchísimo Mejor que Frozen Como dije A Frozen No la odio Simplemente no comprendo Porque todo el mundo Porque todo el mundo La ama Drive Drive tampoco Me mueve Me mueve el mundo Como a todo el mundo Otra favorita De la internet Que para mí Es Es me The Martian The Martian Si me ha gustado muchísimo Me ha gustado más Que Interestelar Por ejemplo También ha sido Írnico Que salga el mismo año Y aparte Matt Damon Haga el papel De un astronauta perdido En ambas películas Tanto en Inception Como en Como en No Inception Perdón En Interestelar Como en The Martian Pero igual Está muy buena Tampoco la pondría acá Lego Movie Otra sorpresa Que nadie esperaba Nadie daba un peso Un puto peso Por Lego Movie O sea Tú esperabas algo similar A lo que A esa película De Anna Sadler ¿No? Del Pixels O sea ¿Quién iba a pensar Que una película De Lego Iba a ser tan buena En verdad Muy entretenida ¿No? Incluso Mejor que Moana La pondría acá En Semillós Simplemente Porque ha roto El género Obviamente Porque esperabas Una película 100% infantil Y la verdad Ha sido muchísimo Más que esa ¿No? Puta que bien Está hecha esta película Todo Ragnarok De las mejores películas Y las películas favoritas De Marvel De MCU La pondría acá Por Takawaititi Ralf Ralf está bien La 1 ¿No? Está bien Me gusta mucho Que incluyan Incluyan Que buena canción Que incluyan Videojuegos de culto Y videojuegos antiguos No tiene muchas referencias Al mundo gaming Retro Y por eso Gustamente ¿No? Pero tampoco Es una genialidad No se va a ta explicación Birman Me Muchos la odian Muchos la aman Soy de los poquísimos Que no No la detesto Pero tampoco la alabo ¿No? En verdad A todos que hablo Sobre Birman O O es su película favorita La mejor película de la historia O la repudian Con todo su ser No hay un punto intermedio Pero yo soy el punto intermedio Mi villano favorito Es una Es una genialidad La verdad Me gusta que estamos viendo Películas de animación CGI Que no son de Pixar Alternativas Ya había que mencionarlas Mi villano favorito No los minios Los minios La saga de los minios Es una puta cagada La verdad No me entretenía absolutamente nada No me gusta esta una de los minios Los minios son muy chistosos En las películas de mi villano favorito Por eso las dos primeras La tercera ya no es tan chistosa De hecho la tercera La tercera Bueno no es pésima Pero es malita Por lo menos la primera De villano favorito Que buena película que es Y hay que verla Hay que decirlo Hay que verla doblada A latino Porque el doblaje en latino Es espectacular Igual Me encanta la voz de este men En latino Es un cago de risa Puta Me hace reír más en latino Que en inglés Creo que en inglés Está Es Adam Adam Saler Es el vampiro Es en el Pero no sé Quien lo hace En inglés Pero Pero en latino Me encanta Iron Man 3 Puta Iron Man 3 Se va a venir acá Cardos No me interesa nada De Cars Baby and the Rhapsody Me Es que puta Rami Malek La verdad que No sé No me gusta como actúa En la mayoría de sus películas Por más de que sé Que es buen actor Pero no por estas películas Y únicamente No por la película Que se lleva a un Oscar Es buen actor Pero no por esta Avengers Por más de que Avengers Se me ejercía muy muy mal En verdad puta Ahora me da una pereza Ver una escena de Avengers En su momento Fue revolución Un montón Ver personas De distintas películas Unidos por primera vez Es la primera No la primera De las mejores representantes En el estilo crossover Y esta ha sido La película Que lo comenzó todo Y hay que reconocerlo Por más de que ahora No quiera verla En 20 años Esta película Hay que darle El honor que merece Aparte La he visto Dos veces en cine Porque yo creía Varios grupos De amigos Querían ir a verla Unas tres veces La he visto Todo el mundo Quería ir a ver la cine Y así que Psychos Dos cuates Obviamente era Lo mejor Jurassic World Puta Espero que mi cuate Pablo no esté bien En ese directo Porque es un fanático De los dinosaurios Pero ya Ya cerebral O sea ya mal de la cabeza Pero Jurassic World No es lo mío Le voy a poner Me Porque tampoco creo Que sea una mierda La dos si es una mierda Toy Story 3 Para mí es la peor De las de Toy Story Pero igual No hay que quitar La emotividad que tiene Le voy a poner Mi Dios Porque es mejor Que todo este grupo De películas De hecho Pero no es la mejor Es la peor De las de Toy Story Es la que menos chistes tiene La que menos me hace reír Pero tiene mucha emotividad No tiene mucho simbolismo Es realmente si Si la ves Entrado por la universidad Hereditary Igual Es de las Esta la pondría en Dios Porque es de las mejores películas De terror De esta generación De hecho Esta película Da miedo Pero sin que aparezca Fantasma cada rato Da miedo Solo por ver los tópicos Es un miedo Que sea en el ambiente Está muy bien hecha Esta peli The Social Network Está bien Cuenta a mí la historia Te baja mucho Te bajonea mucho Que la historia Está alterada Que realmente No haya sido exactamente Lo que ha pasado Porque no tomó Muchas libertades Y sabiendo eso Te bajonea muchísimo Revenant La película No sé si ha sido Esta la que ha dado El Oscar a DiCaprio Creo que sí Pero Creo que sí Pero igual Está bien Pero es muy buena Pero es pesadita De ver igual Puta As no me ha gustado Me ha gustado Muchísimo más Get Out Para mí As ha sido como Volver a Volver a la misma Fórmula de Get Out Y ha sido muy predecible Puta Es una película Que la ves O sea Al final la ves Desde un principio Sabes lo que va a pasar Y no sé No Es muy sobreactuada No sé No me ha gustado As La voy a poner en mala A muchos les he catado Pero a mí no John Wick 3 Va a estar con John Wick 2 Big Hero 6 Se basta con Al nivel de vinilado favorito Me ha gustado mucho Esa película Pero ya de ahí La serie que ha sacado Ya una cagada Todo eso Pero me ha gustado mucho El Cómo está ambientado Japón Tiene referencias Al anime Y todo eso Y que además Es una película Que no te esperas Para nada Lo que realmente es Que es una película Casi de superhéroes Prácticamente Increíbles 2 Puta Esta película Ha bajado mucho El nivel Lo que era Increíbles 1 La verdad Es de las peores De Pixar Que no son Cars Quitando Cars Increíbles 2 Las peores películas De Pixar Junto con Buscando a Dory Y todas Yo la pondría En En me Hunger Games Me gusta Suena muy Muy hecha Al pendejo Decir que Prefiero los libros Pero la De hecho Iban por muy Bien camino La primera película Iba en muy Buen camino Y cuando se Estrenó Hunger Games Tuvo tan buen Recibimiento Que Que este género Del Battle Royale Tal como está Pasando con The Squid Game Se volvió Tenencia De todo Me acuerdo Que había servidores De Minecraft Que recrearon Los juegos Del hambre Hasta el día De hoy Y es Por si Es más importante El juego De juegos Del hambre Que La misma Película Por ejemplo Y ponemos La primera De hecho Es la mejor Cita De montón La pondría Muy buena Tal bien Ahí la dejaría La rey Que es la muerte Puta madre Está muy bien hecha En verdad Es muy satisfactorio De ver De hecho Fui al cine A verla Me gustó Todo eso Pero Aunque había Muchas cosas Que la verdad Me han hecho Putear Desde el libro Especialmente En la última página Las últimas Páginas De cómo Voldemort Es derrotado Es Ese enfrentamiento Verbal De Harry Potter Con Voldemort Me lo han quitado Y eso es algo Que me ha hecho Putear mucho Al final Por más de que Ha sido complaciente Ver toda la saga Eso le ha restado Muchísimo A las reliquias De la muerte Y así que La voy a poner Está bien ¿Qué es esto? Isla de perros A propósito Ya estamos Esta semana Se estrena La nueva peli De Wes Anderson ¿No? Aquí en Bolivia Tristemente no Tenemos que esperar Todavía más Pero ojalá Se filtre en digital Por favor Sería Sería lo mejor Del mundo Isla de perros Es una genial Película ¿No? No está al nivel De Hotel Budapest Pero igual Es genial Wes Anderson La verdad es Tiene muy pocas fales Este men Y es motivado De hecho La voy a poner En Semillós Me merece mucho más Que es Y me gusta más Que Toy Story La voy a poner Esas son las mejores películas 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 En esta última década ¿Cómo traer a tu dragón? Hay harta animación Como les dije Que no es de Pixar Y eso la verdad Me gusta mucho ¿Cómo traer a tu dragón? Igual se va a ir a Semillós Creo que Creo que las Las tres son muy buenas Pero la uno y la dos Después la uno Sobre todo es La uno y la dos La uno y la dos Son las Las fuertes ¿No? La uno en especial Que ha sembrado Todo ese universo ¿Qué es esto? ¿Qué película es esta? Quiet Place No es a Quiet Place Sí es a Quiet Place ¿No? La voy a dejar para después Misión imposible Voy a poner No hay no la he visto ¿No? Porque la verdad No me interesa mucho La serie de Misión Imposible Así que vamos a crear Below No la vi El lobo de Wolf Street The Wolf of Wolf Street The Wolf of Wolf Street A ver Puta Los fábricos de Scorsese Me van a odiar Pero la verdad Es que Es de las mejores Actuaciones de DiCaprio En la última década Pero puta A mí Ya me parece un refri Todas las películas De Scorsese Ya para mí Sigue un mismo patrón A mí Eso que me bajone un poco Que es el ascenso y caída De tal personaje Pero es muy entretenida De ver No la puedo poner Al nivel de Vengadores La verdad Hay que subir Hasta Semidios It Están las dos partes juntas O solo es la primera parte La primera es muy buena Las dos como en conjunto Es que ha sido La mejor adaptación Que hemos tenido Del libro O sea La más cercana al libro Por más de que no se lograra Adaptar todo el libro Está muy bien hecha Me gusta mucho Lo que ha hecho el director La voy a poner muy buena Es que puta Poner al lado de Hangar Gaze Tampoco A ver Vamos a tener que bajar Está bien algunas Vamos a bajar esta Vamos a bajar Si vamos a bajar esta Que putas Vamos a bajar esta Está bien Ahí está Avengers Avengers Endgame O Infinity El Zen Game Es casi otro espectáculo Ha sido un blockbuster De esta generación De lejos Y es que esto Lo tengo que poner En Semidios Por lo menos Ha sido la recontrafumada De cuatro horas Pero hay que reconocerla Dunkerque no me ha gustado Dunkerque es de las peores películas De Nolan Mal No me ha gustado Dunkerque Knives out Está bien Knives out Me gusta mucho El misterio Muy buena No está bien Está bien ¿Qué es esto? Prometheus O Interestelar Interestelar A ver ¿Dónde están las otras películas De Nolan? Inception Ya Vamos a hacer esto Vamos a poner Interestelar Está bien No Inception En me Ni modo Tengo que ser justos Con la coherencia De esto La La Land Está bien Igual Es igual Que Birdman O La Man O La Odia Pero a mí Me gusta un poco más Que no gustarme En mi caso No la considero una joya Una obra maestra Pero me gusta mucho Gráficamente Todo el color Que está detrás Las coreografías Porque la historia Es una puta mierda Pero me gusta Me gusta Todo el aspecto gráfico De la película Todo lo visual Capitán América The First Avenger Tiene que estar junto A la de A la de Civil War ¿Dónde está Civil War? No Tampoco Tiene que estar en Está bien Minions ¿Es esto? Minions Es mal Mal a malísimo Mal a malísimo Malísimo Hateful Eight Hateful Eight Se va a ir a Dios Prácticamente Es lo mejor Que Chocot y Tarantino En la última década De lejos Qué puta buena Película Es Hateful Eight El Looper Puta Una de las pocas Películas Debería ser el tiempo Que me ha hecho Rascar la cabeza Y decir Qué flojera No diría que es Mala Pero voy a poner Tenía un buen Tópico Casi desperdiciado Creo que Al mismo Directo La flojera Endgame Igual ha sido Espectacular visual Pero no está Al nivel De Ah no Este es Endgame Y el otro Infinity War Esta acá Y esta acá Endgame Ha sido mucho Más potente Que Infinity War Porque Infinity War Tiene un recontra Cliffhanger Vamos a poner In Hollywood Gran de Tarantino Pero no está Nicano Al nivel De Hateful Eight Y tampoco La podría ser Mi Dios Porque tampoco Es de las mejores De Tarantino La podría ser Muy buena Zutopia Zutopia Ha sido genial Y me ha gustado El factor misterio Lamentablemente La Rule 34 Todo Todo que se ha hecho Detrás de esta puta Película De los furros De mirar Al menos Que haga un poco Y es un meme Internet Pero no quita Que es un pedazo De la película No Vamos a poner En ese Mi Dios 1917 De las películas Yo no soy muy Fácil de las películas Bélicas Pero tengo que admitir Que me ha gustado Muchísimo La verdad Le he visto el cine La verdad Ha sido genial La voy a poner En está bien Me ha gustado Pero tampoco Me ha Cambio del mundo Le gusta Mad Max Fury Rod Se ver Adiós Mad Max Muy pocas veces Pasa que la cuarta Parte de una película Sea la mejor De la franquicia Pacific Rim Puta Te quedas acá Kingsman Kingsman está Es poco mejor Que está bien Es muy buena Ya estoy esperando Que salga La La precuela De Kingsman Que se ha suspendido Igual dos años Y a esta puta peli Fuera de aquí Nadie quiere Baby Driver Baby Driver También Porque es la última Película grande De Kevin Spacey Está bien Me gusta la musicalización Esa secuencia No sé Me parece las peores De Nolan Viejo Me parece pesada No sé No sé cómo explicar Pero no sé Me parece Me parece aburrida Y no No por sus escenas largas Porque yo veo películas Con secuencias largas No sé No me ha fascinado tanto Yo no soy mucho El cine bélico También es mucho de eso Reconozco que tiene Una producción de oro Pero la verdad es que Ni Nolan me fascina mucho Ni las películas bélicas Me fascina mucho Y porque he visto mejor También el mismo género Joker Puta Joker No me importa Que sea trilladísimo Y que La verdad es que Hay que darle el honor De las mejores películas De esta última década De hecho Rogue One Rogue One A la redimir El cine de Star Wars Ha salvado Lo poquito que tenía Que ofrecerlo Star Wars En cuanto a cine Antes del Mandalorian Obviamente Le vamos a poner Semillós Es la mejor película De Star Wars Después de las Precuelas Coco Se vio a Semillós Tampoco creo que sea Lo mejor de Pixar Pero también ha sido Genial Me ha gustado más Que Toy Story 3 Pero no Mentira Mentira No me ha gustado igual Me ha gustado exactamente igual Está bien ahí Scott Pilgrim Igual Los fanáticos De los cómics Odian a Scott Pilgrim O sea Los fanáticos Del cómic O sea Del historiette Del videojuego No odian La película Pero la verdad es que A mi me ha gustado mucho Por Michael Cera Sobre todo Si la ves Como una película Independiente La verdad es que Está muy bien La pone aquí Muy buena Pero tampoco Se me dios Es una película Hipster Por excelencia Django Django me ha gustado Tanto como Vamos a poner En Hollywood Un poquito más La pone en semillosa Pero tiene una de Tarantino En cada una Tiene más sentido así ¿Qué más? Edge of Tomorrow Puta Esta versión mala The Dark Knight Rises Está bien Pero Ni cagando Es la mejor No la pone Ni un buen En semillosa Jojo Rabbit Ya me conocen De hecho Es la única película De todas estas Hasta el momento Que está en mi top En mi top 30 De películas De la década Si quieren verla Vayan hacia mi blog Busquen top películas De la década Y ahí está mi top 30 Es la única Hasta ahora que he entrado El Gran Hotel Budapest De hecho También está en este top Por cierto Se vería igual a Dios Es la mejor película De Wes Anderson Hasta el momento Bueno Junto con el Royal Team Evans Las dos mejores películas De Wes Anderson Ahora veamos Que tal está esta nueva Ojalá Ojalá llegue aquí A Latinoamérica Como sea Brave Brave Es una película Muy olvidada Pero que recuerdo Que me ha gustado Muchísimo Habría que volverla a ver Pero recuerdo Que me ha gustado Muchísimo La voy a poner Muy buena Por el momento Puta Mala Malísima Pongamosla mala No es pésima Pero Si es muy mala Las dos Far From Home Far From Home Homecoming Son pésimas Godzilla Godzilla está Está bien Para hacer una película Como se dice Como se dice Los Que es Kaijus En esta generación Han hecho algo muy bueno Ha redimido mucho a Godzilla Y han creado su propio Universo cinematográfico White Plash White Plash Se vería Dios Se mi Dios Se mi Dios Una película muy intensa Creed También Es otra película Que No esperaba Nada de ella Y Ha logrado redimir Todo el género Del boxeador Todo lo que es Rocky Creed 2 No me ha gustado mucho Pero Creed La verdad es que ha sido genial No Aquí Muy buena Moonlight Es me Skyfall Es la mejor Película de James Bond De la última década Es la mejor Que ha hecho Daniel Craig Como James Bond Vamos a poner Muy buena Pero yo soy Muy fácil Que James Bond Black Panther Igual una gran Película De MCU Pero tampoco La mejor Está muy bien Acá Muy buena Putos mosquitos Tanto mosquito Lo bueno es que no me pican Pero igual mejor De los mosquitos Este es Arrival Igual es Es muy buena Es más Un espectáculo visual Igual Nada más Bueno Tiene un final En medio Retorcido Pero igual Está Está ahí Para ser Es Dios Instantáneamente Para ser Esta también Creo que entró En mi top Mi top 30 Películas De la última década Si es que no me equivoco Y por cierto Está en Netflix Me parece Una falta de respeto Que no lo hayan visto Hasta ahora Pero Si no lo han visto Igual vean A este Netflix Por favor Haganse ese favor Get Out Get Out A diferencia De Us Esto Si es lo mejor Que ha hecho Jordan Pee Y toda su puta carrera Vamos a ponerse Mi Dios Esta si es una película Revolucionada Has sido como una Fotocopia mala De Get Out Rise of the planet Of the elves Está Está bien Tampoco ha sido De gran cosa Pero tampoco Creo que haya sido Mal Lady Bird Está bien No tengo mucho Más que decir Y bueno Esta se va a ir Acá A ver Veamos Que otras De Star Wars Hay Si esta Esta ¿Cuál es la tercera? Bueno Esta es la de The Force Awakens The Force Awakens No es tan mala Como las otras dos Y ahora si Esta que es Esta es Esa Quiet Place Creo que si ¿No? Quiet Place Está bien Nada más Listo Le damos un repaso Da tiempo para hacer una más Que la tengo acá Una que ha creado otro men Intensamente Spider-Man ¿Cómo se llama? Into the Spider-Verse Y Red Xari Isla de Perros The Hateful Eight Mad Max Joker Jojo Rabbit El Gran Hotel Budapest Y Parasite Están en Dios Semidios John Wick Logan Lego Movie Thor Ragnarok Mi villano favorito Toy Story 3 Big Hero 6 Cómo traer a tu dragón The Wolf of Wall Street Avengers Dead Game Zutopia Rogue One Rogue One le voy a bajar Tampoco ha sido para tanto Coco Django White Plash Check It Out Están en Semidios En muy buena Civil War Guardians of the Galaxy John Wick 2 The Martian Revenant John Wick 3 It Parte 1 Avengers Infinity War Once Upon a Time In Hollywood Kingsman El Servicio Secreto Scott Pilgrim vs The World Brave Creed Skyfall Black Panther Arrival Y Rogue One Están en muy buena El tercer ranking Llegamos el último De los buenos Está Deadpool Ralph el Demoledor The Social Network Que hasta la bajarían Pero bueno Está bien Está bien Está bien La Reliquia es la muerte Moana Avengers La 1 Hunger Games Knives Out Interestelar La La Land Captain America El Primer Vengador Una falta de respeto Que no haya incluido La 2 Que es la mejor De Capitán América Baby Driver The Dark Knight Rises Que la voy a subir A muy buena Ahora pensé A lo mejor Es mucho mejor Que Avengers Por ejemplo Godzilla De 2014 The Rise of the Planet Of The Ears Que la verdad La 1 Me gusta más Lady Bird Y creo que es The Quiet Place Está bien Ahora vamos a Me Que no creo que sean malas Pero tampoco las consideraría buenas Está Frozen Que nunca la iba a comprender 10 años 100 a los 10 años de esclavitud Que la verdad Es que me parece muy Muy ¿Cómo se dice? Muy apelar Al lado del discurso Drive Que pues me Birdman Nunca Mejor dicho Me Voy a ver Me George Edward Me Incredibles 2 Incredibles 2 Lo voy a bajar a mal Inception Me Looper Me Y Moonlight Me Si está bien ahí En malas Ahora si Las vergüenzas De este top O top De este tier list Ironman 3 Ass Deberto Tomar un poquito De agua Como va el stream Déjenme ver Está bien Dunkerque Dunkerque es cuestión De gustos personales Comprendo porque le gustan Muchos Pero a mi no No es lo mismo Tengo varios amigos Que la consideran La mejor película de Nolan Pero no Para mi no Y caramba Es la mejor película de Nolan Age of Tomorrow Por lo que tenga Viajes al tiempo Puta no me gusta Esta peli Para nada No me gusta Cualquiera de las Spider-Man de Nolan Tampoco me gustan Hasta ahora Veamos si eso cambia Este diciembre The Force Awakens Increíble Dos malas Malísimas No The Force Awakens Hay que darle su oportunidad Porque tampoco estaba Todo cagado Cuando llegó The Force Awakens Me estoy dejando Llevar Ahí Ahí está Malísima Ahora sí Las otras dos De la Trilogía de secuelas Pacific Rim Minions Y Cars 2 Y no la vi Esta de Misión imposible He perdido el libro Veamos Que tan larga es la otra Para ver si me da tiempo No me da paja A la verga Aparte Quiero ver Que tan mal ha salido Eso del audio Que tanto Que tengo que editar Pero bueno Ahora sí Estas van a salir Buenas pelis Esta semana Espero que este sábado Hacer un Una reseña Ya sea así No con spoilers De Dune O este domingo Por lo menos Y así que Se viene Dune Esta semana Que más Se viene la reseña De la temporada De la tercera temporada De Titans Ya que acaba este jueves Que más Eso por el momento Como ven aquí Abajito Aquí El 29 y el 31 de octubre Voy a emitir Películas por Discord Películas de terror Todo el día Hasta la noche Hasta tarde De la noche Y así que Esto fuera de Twitch Por cierto Y así que Si no están En el canal de Discord Sería un momento Para unirse Y Ya he puesto Algunas películas Que voy a transmitir Ahí los títulos Y así que Echenle un vistazo Vamos a ver Todas las que podamos Y Eso Estén atentos Al Discord Y ya se vienen Otras cositas Más para este Octubre Que estoy preparando Pero no hay nada Fijo Así que no quiero Anunciar antes de tiempo Eso Una vez más Visiten el canal De mi nuevo colega Aquí abajo De Tifox Que vamos a estar Colaborando también En proyectos futuros Estamos hablando De hacer comentarios Con películas Sobre cómics De DC y Marvel Que es prácticamente Su especialidad Y también su Insta Publica noticias Y filtraciones Recientes Yo también lo hago En mis historias Pero él lo hace Mucho más atento Digamos Está pendiente A eso Y a ver Veamos que tal Está la colaboración Con nuestro amigo Peruana Y así que Eso Eso por el momento Muchachos Mil gracias Por pasarse Y nos vemos Ojalá Capaz me animo A cenar mañana Y así que Capaz nos vemos mañana Ahora sí